La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció que mantiene abierta la convocatoria para construir en este año 1.500 cuartos rosas, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. El delegado de Sedato en la entidad, Sergio Pintor, destacó que además de combatir el hacinamiento de las familias, garantiza los derechos y libertades de niñas, niños y jóvenes. Esto va dirigido principalmente a combatir el hacinamiento familiar. En el caso de FONAPO va dirigido a atender familias con escasos recursos de ingresos. En este caso es combatir el hacinamiento. Los interesados deben reunir una serie de requisitos, como el título de propiedad de la vivienda e identificaciones oficiales del titular para aplicar una inspección de valoración. Debe cumplirse, además de los requisitos personales, pues del CUP, del IFE, de integración de una familia, se debe cumplir con que vivan en promedio más de dos y media personas por habitación. Entonces, esto es lo que califica primordialmente para el tema de hacinamiento a través de mejoramiento de vivienda. En el caso de FONAPO va dirigido a combatir la pobreza extrema. Ahí no importa que sea un número importante de personas de la familia. Ahí lo que importa es el ingreso. Debe estar por abajo de 2.5 salarios mínimos para poder calificar. El cuarto rosa es espacio para niñas y señoritas que debe ser utilizado para dormir y así desarrollarse de una forma integral, respetando su privacidad y mejorando su condición de vida. En cinco años se han construido en todo el estado 541 cuartos rosas y 1.500 más para este 2016 para beneficiar a 8.790 personas. Más información sobre la convocatoria puede comunicarse al 01246 4641163 y 4641257 de la Sedato en Tlaxcala. O bien, visite sus oficinas en calle Porfirio Díaz, número 19, en la ciudad capital. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.